de la tarta de manzanas. Hoy día vamos a preparar esta tarta de manzanas con un enrolladito de canela encima de la misma masa de la tarta que es tan fácil y tan rica que además tienen que hacerla para comerla con helado, con crema, con lo que quieran y no conozco a nadie que no le guste la manzana. Fíjense bien en la receta porque aparte de ser creativa es deliciosa y la pueden mandar a la lonchera a los chicos, la pueden comer en un té o simplemente tenerla en la casa para comerla cuando llegue la hora del lonche. Fíjense bien en la receta para que les quede impecable. Tarta de manzana con rollitos de canela. Masa, hacer dos masas por separado. La receta de una masa es 200 gramos de mantequilla sin sal, dos tazas de harina sin preparar, tres cucharadas azúcar blanca granulada, siete cucharadas de agua helada. Para el relleno, dos kilos de manzana delicia cortada en daditos, una taza de azúcar blanca granulada y 100 gramos de mantequilla sin sal. Para el relleno de canela, cuatro cucharadas de mantequilla sin sal o 100 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita de canela en polvo y un cuarto de taza de azúcar rubia. Clara de huevo para pintar los rollitos antes de ir al horno. Hoy día vamos a hacer un postre maravilloso que cuando se le presentaba a mis amigos en mi casa ha causado sensación. Entonces vamos a hacer una tarta de manzanas con rollitos de canela encima que es la delicia increíble, van a ver. Vamos primero que nada, vamos a preparar la masa. Esta es una masa de la que yo le digo de agua. ¿Por qué? Porque cuando hagamos los rollitos de canela encima tiene que ser una masa que se pueda doblar bien, que no se cuartee ni que se parte. Lo bueno de esta masa es que se mantiene perfecta y podemos hacerla y no se cuartea y los rollitos quedan perfectos. Vamos a hacer, primero que nada voy a poner una lata en el horno, porque como yo voy a tener mis masas todo reposado y todo listo, voy a poner mi lata porque acá vamos a hornear nuestra tarta de manzanas con rollitos de canela. Entonces lo primero que vamos a hacer es la masa. Esta es la masa que yo le digo de agua, no es la masa que yo le llamo madre, sino es la masa de agua. ¿Qué tiene? 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente o como pomada, como podrán ver. Vean, está como pomada. Dos tazas de harina sin preparar. Las tres cucharadas de azúcar blanca y vamos a poner las ocho cucharadas de agua helada. ¿Por qué agua helada? Porque va a ser las veces de, no puede ser caliente para que la mantequilla se derrite, entonces vamos a poner agua helada. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. La pueden hacer perfectamente a mano. Yo siempre digo que a veces uno puede hacer las cosas, yo hago un procesador porque mientras que estoy haciendo eso hago otras cosas, pero se puede hacer a mano perfectamente. Para esta tarta tengo un molde cuadrado, o puede ser rectangular, desarmable, que ya lo venden acá en Lima, son bien simpáticos y tengo dos tipos de moldes, el que es rectangular y el que es cuadrado. He cogido el cuadrado porque me pareció lindo y va a entrar perfecto en el plato donde lo quiero presentar. Entonces vamos a ver acá cómo va nuestra masa. Nuestra masa ya está bien y la vamos a sacar de acá y la vamos a estirar un ratito acá. Para más o menos tener una... ¿Ven cómo queda? Queda perfecta esta masa. Y para poderla poner en el plástico que tiene que reposar, siempre tiene que reposar las masas porque ahora que vamos a hacer nuestros rollitos de canela, para que estén bien definidos y podamos ponerlos encima de nuestra tarta, tiene que estar nuestra masa bien reposada. ¿Por qué tiene que reposar la masa? Primero que nada porque el gluten de la harina se tiene que expandir. Miren cómo queda esta masa, como una plastelina. Esta masa yo la adoro y la verdad que es una masa bien... ¿Cómo les puedo decir? Noble porque sirve para hacer el enrejado de mis tartas, para hacer estos rollitos de canela que vamos a hacer, para hacer muchas cosas. Es una masa que si no le ponen azúcar queda perfecta para la pascualina de espinaca o el pastel de acelga. Es una masa pero tiene que reposar porque el gluten de la harina se tiene que expandir en la refrigeradora y no expandirse mientras que está en el horno con algo que ustedes hayan hecho. Además el hecho de tener la masa bien reposada va a hacer que todo lo que ustedes hagan esté bien delimitado. Entonces esto de acá le voy a poner, ahora le voy a escribir con su plumón que diga agua y la voy a poner en la refrigeradora. Como podrán ver acá tengo mis masas que dicen agua, que ya las saqué hace un ratito de la refrigeradora para que esté un poco más blandita tipo plastelina. ¿Ven? Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a forrar mi molde, vamos a poner un poco de harina acá y vamos a estirar nuestra masita. Acá tengo el rodillo. Si es que sobra un poquito de masa, la ponemos en la refrigeradora y que diga masa de agua y vamos juntando siempre para tener esos poquitos que cuando ya tenemos medio kilo podemos hacer una tarta más grande. ¿No? Miren la maravilla de esta masa es como una plastelina. Una recomendación que yo les hago, cuando usen esta masa que tiene agua, como se va a deshidratar en el horno porque se va a evaporar el agua cuando la cocine, siempre tienen que hacerla en una, no parchen. No vayan a parchar la masa porque se va a abrir, a grietar y se va a abrir en el horno. O sea, acá pongo mi molde cuadradito y un poquito más y de ahí ya. Vamos a ver acá, miren, ven. Vamos a forrar nuestro molde. Entonces vamos a forrar este molde y lo que sobra lo vamos a guardar y mientras que vamos a seguir, vamos a preparar las manzanitas, voy a guardar mi molde forrado. No jalen como media panty, sino haciendo más despacito. Voy a guardar mi masa en la refrigeradora hasta que tenga mi relleno de manzanas para poderlo rellenar. No la dejen la masa afuera porque con el calor se va a quedar blandita. No queremos. Queremos que la masa esté fría de refrigeradora, donde le vamos a poner el relleno de manzanitas ya cocinadas, pero frío y luego le vamos a poner nuestro rollito de manzana que también va a estar frío por ahí, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra masa y la voy a poner en la refrigeradora. Entonces esta masita de agua la puedo poner acá con su nombre que dice agua o la puedo anexar a esta que es la segunda masa porque les expliqué en la receta que eran dos masas. Una para el fondo del molde que ustedes tengan, que lo pueden hacer también si quieren redondo, pero se ve más bonito cuadrado, pero tienen que tener una para abajo y una para arriba. Entonces ahora en el segundo bloque vamos a hacer cómo cocinamos las manzanas y vamos a hacer el rodillo, no es el rodillo, el rollito de canela para ponerle encima. Entonces ya saben que esto lo vamos a poner en la refrigeradora con nuestras masas y nos vemos en dos minutos. Chau!